Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Hoy he recibido un comentario recordándome de que tengo que hacer un video y decidí directamente leer el comentario y contestar al video mientras bueno, lo hago, dos en uno. Bueno, recibí el siguiente comentario de Sergio Luigi. Muy buenas Juliana, es fantástico su trabajo, tengo poco tiempo suscrito a su canal pero casi los he visto todos. Muchísimas gracias. Y hoy vi un video que me interesó mucho ya que estoy empezando a entrar en el mundo de la fotografía de bordas por eso he comenzado a prepararme mucho. Pienso igual que tú con respecto a lo que hablas en el video los invitados no pueden hacer fotos en una bora y tengo muchas dudas de cómo realizar un contrato para vender mis servicios. No me serviría datos de precios ni montos ya que soy de Venezuela y lo que me ayudaría serían las cláusulas o tips para evitar inconvenientes en mis futuros trabajos. Sería un honor para mí si me pudieras enviar un contrato tuyo para guiarme y tener una idea sobre las cláusulas que son importantes colocar en este contrato porque no tengo experiencia como tú. Mi correo es talalalala. Mi respeto a su trabajo, Feliz Navidad y espero que goces de muchísimos años más. Gracias por tu atención, gracias desde Venezuela. Muchas gracias Sergio. Bueno, desde hace tiempo quiero hacer un video hablando sobre los contratos de trabajo. Ahora mismo voy buscando uno y... vale. Y claro, yo tengo mi contrato pero no tiene por qué ser exactamente así. O sea, puede ser totalmente diferente. No pasa nada. Pero bueno, yo os voy a mostrar mi trabajo. O sea, mi contrato. Voy a colocar debajo en la descripción de este video el enlace para descargaros este contrato. En este caso no os lo voy a... bueno, sí, os lo voy a mostrar. No, no os lo voy a mostrar porque hay DNIs, cosas de clientes. Así que simplemente os lo voy a leer y os voy a explicar los diferentes detalles para qué sirven y por qué los he colocado. Espero que esto pueda contestar a muchas de vuestras preguntas. Pero tened en cuenta que también es importante cómo... qué forma le damos, ¿no? Cómo... qué diseño le damos. Empiezo a leerlo y voy explicando lo que creo que hace falta explicarlo. Contrato de trabajo fotográfico. Se titula... Abajo pongo mi nombre, coma, con nie, tarararara, dirección, tarararara, Burgos, España, y correo electrónico, tarararara, entre paréntesis, en función de fotógrafo. Se compromete a llevar a cabo el reportaje fotográfico en el día de la boda especificado en detalles abajo para el nombre del cliente, con DNI, tal, y en el caso de que son una pareja. Y el nombre de la novia, con DNI, tal, en función de clientes, el día 27 de tal mes de 2014 en la ciudad de Burgos, España. Este es un contrato que he firmado para una boda para el año que viene. Entonces, después de esto, después de este párrafo, lo que pongo es los servicios que han contratado. Por ejemplo, yo tengo pack básico, tengo pack avanzado. Y se le ponen a cada uno de ellos, se les pueden añadir servicios adicionales. Entonces, lo que tengo puesto es, por ejemplo, pack avanzado. Luego, describo exactamente lo que es. En este caso, pack avanzado, guión, 1,499 euros. Incluye dos fotógrafos, más de 1,200 fotografías. CD o DVD con las fotografías en máxima resolución. Sesión pre-boda, álbum grande de 30x30 centímetros. Dos álbumes de padres, más un servicio adicional. Una copia del álbum grande, 119 euros. En total, 1,618 euros. Esta es la descripción, corta, que la vais a ver. Simplemente en el contrato que os voy a poner a vosotros. En el enlace ahí abajo, simplemente voy a quitar los nombres y los DNIs y las direcciones. Porque no puedo poner esto en internet. Y justo abajo pone términos de contrato. Bueno, los términos de contrato son las cláusulas, por llamarlas así, que me ayudan a protegerme a mí como alguien que ofrece unos servicios y proteger a mi cliente también. Entonces, voy a ir paso por paso y os voy a explicar los más importantes. No os voy a explicar todos los puntos, pero bueno, vamos. Este contrato contiene todos los aspectos de entendimiento entre el fotógrafo y el cliente. Este contrato reemplaza cualquier contrato anterior entre las partes. La única manera de adicionar o cambiar este acuerdo es por escrito y firmado por las partes. El fotógrafo se compromete a estar durante todo el tiempo que sea necesario para reflejar de forma completa y satisfactoria para el cliente el evento entero. O sea que yo me comprometo a estar durante todo el tiempo que haga falta para que el cliente esté contento. No horas, no solo lo que a mí me parezca bien, sino que yo cuando me voy aviso un poquito antes al cliente y le digo oye que yo creo que a partir de ahora no va a haber nada interesante y pienso irme dentro de poco. Vale, perfecto. O no, quédate un poquito más porque vamos a hacer una sorpresa de no sé qué, no sé cuál. Y me quiero un poquito más, ningún problema. Siguiente. Los gastos de transporte van por cuenta del fotógrafo siempre y cuando el evento está a menos de 80 kilómetros de la ciudad de Burgos. ¿Por qué? Pues porque he calculado el dinero que me cuesta hacer 80 kilómetros en coche y creo que puedo asumir este gasto en el caso de que tenga una sesión o una boda o lo que sea y no me importa pagar este dinero. Pero si son más de 80 kilómetros, pues los gastos van por, los paga el cliente simplemente. El cliente se compromete a facilitar el plan más exacto posible del día del evento al fotógrafo con antelación para que él pueda planificar su trabajo. Eso es muy importante porque si a mí no me, muy pocos fotógrafos lo piden esto, pero si a mí no me dan un plan exacto del día, yo no puedo garantizar unos servicios seguros en el sentido de que si yo no tengo por lo menos una semana antes el plan exacto de a qué hora empieza cada cosa, a qué hora acaba, dónde vamos luego, la dirección de la novia, la dirección del novio, la dirección del restaurante, aunque lo conozca, la dirección, el número de teléfono del encargado del restaurante, el número de teléfono del novio, de la novia, de los padrinos, porque no sabes lo que va a pasar, no sabes quién se va a perder y cosas de ese tipo. Entonces yo necesito un plan muy detallado, como muy tarde, una semana antes de la boda. Pero bueno, a veces me lo dan antes y tenemos tiempo de modificar cositas. Por ejemplo, yo les puedo dar algún consejo. Oye, pues mira, lo que has pensado hacer, tal vez te puede, te compensa más hacerlo de tal forma, porque he estado en tantas bolas que sé prácticamente lo que se suele hacer y por qué. Entonces incluso se pueden modificar algunas partes del plan. Vale. El cliente se compromete a tener una conversación previa con el fotógrafo para planificar en detalles todos los aspectos del trabajo y o aclarar dudas. Esto es cuando me llama algún cliente o me escribe y yo quedo con él o ellos. Hablamos, o se explicaron en muchos vídeos, hablamos no simplemente de precios, ¿no? Hablamos como personas. Les pregunto quiénes son, de dónde vienen, a qué se dedican. ¿Qué tipo de personas son? Esto es lo que me interesa a mí, saber qué tipo de personas son y si podemos coincidir como estilo y como trabajo. Normalmente tengo una conversación de este tipo durante media hora. Después ya empezamos a hablar de trabajo. Yo soy así. Primero hablamos de quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta en la vida. Y después ya hablamos de trabajo porque es mucho más fácil. Y durante esta conversación yo puedo ver si estas personas realmente son el tipo de clientes que yo necesito o si yo soy el tipo de fotógrafo que ellos necesitan. Mi intención no es reservar el máximo número de bodas por año. Sí que me gustaría tener más. Pero no quiero ofrecer algo que no soy capaz de entregar o que no quiero entregar. Lo que también es una opción. O sea, a veces te piden cosas que tú no quieres hacer. ¿Por qué no te dedicas a esto? Y punto. Pues no, no me dedico a esto. Lo siento. Puedo recomendarle a algún fotógrafo conocido que sí que se dedica a ese tipo de cosas. Y pueden contactar con él. Es lo que digo normalmente si algo no coincide. Y no podemos firmar un contrato antes de tener esta conversación. En caso de accidente, enfermedad, etc. El fotógrafo se compromete a hacer todo lo posible para asegurar otro fotógrafo profesional con habilidades equivalentes. Eso significa que algo pasa y yo no puedo ir a la boda. Esto no significa que los clientes se van a quedar sin fotógrafo. Sino que yo voy a hacer todo lo posible. Todo lo que puedo. Para que me sustituya un fotógrafo capaz de hacer lo mismo que yo o un mejor. ¿Cómo lo voy a hacer? Da igual. Esto ya es cosa mía. Pero de esta forma les doy una cierta seguridad. Y pueden estar tranquilos. La reserva de la fecha es realizada cuando se firme este contrato y o se entregue el 20%. Entre paréntesis pongo el 20% del total del presupuesto. El número, en este caso, 323,60 euros del precio total en función de anticipo. De esta manera, si algo pasa con esta boda, deciden cambiarla o suspenderla. Yo me quedo con ese dinero porque hasta que me digan que la han suspendido, yo reservo esta fecha. Y si aparece otro cliente aún queriendo pagarme más por trabajar con él, yo no puedo aceptar su trabajo porque ya tengo un contrato con los primeros. Pero imagínate que los primeros no me han pagado nada, ningún anticipo. Y yo digo a otros clientes potenciales que no puedo hacer este trabajo porque estoy contratado. Y justo unos días antes que me digan que no van a hacer la boda, por ejemplo. Pues algún tipo de recompensa tiene que haber por mí porque estoy quedando sin trabajo prácticamente y no por mi culpa. Siguiente. El fotógrafo está limitado a las reglas del evento. La iglesia o el lugar de recepción. Por lo tanto, el cliente acepta los resultados técnicos de las imposiciones o limitaciones que tengan estos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues prácticamente que si la iglesia es realmente muy oscura. Y tengo que utilizar flash, lo que no me ha pasado nunca, pero bueno. Y tengo que utilizar flash, pero el cura me dice que no puedo utilizar flash. Pues no es mi responsabilidad. Si voy al restaurante y me pasó una vez que simplemente al restaurante las paredes estaban pintadas de un color muy raro, un azul muy raro y todas las fotos quedaban bastante mal. O sea, las personas se veían bien, pero este fondo cambiaba todo. Y yo no voy a quitar este fondo con Photoshop. O sea, no voy a pintar las paredes en cada foto en Photoshop o algo por el estilo. Entonces, en este caso, ellos aceptan la diferencia que puede haber entre el trabajo que hago para ellos y el trabajo que he hecho antes para otros clientes. Porque igual otros clientes se han esforzado más para decorar su boda, han buscado más un restaurante más elegante, más bonito. Lo que no obligatoriamente significa más caro, pero en la mayoría de los casos sí significa más caro. Simplemente se han esforzado para hacer las cosas bonitas. Y si estos clientes no se esfuerzan, pues no pueden esperar el mismo tipo de resultados. Esto es lo que quiere decir este punto. Siguiente. El cliente se encarga de controlar los invitados que llevan sus cámaras fotográficas al hacer las tomas para que no interrumpan o incomodan el trabajo del fotógrafo. Algo que mencioné en el video este de si los invitaros pueden hacer fotos durante una boda, durante la ceremonia de una boda. Hablé sobre este punto de mi contrato y es concretamente lo que me... Creo que era eso lo que me preguntaba el chico. Vamos a ver. Sí, algo así. Entonces, vuelvo a repetirlo. El cliente se encarga o se responsabiliza, se puede decir también, de controlar los invitados que llevan sus cámaras fotográficas al hacer las tomas para que no interrumpan o incomodan el trabajo del fotógrafo. Esto quiere decir que yo no me responsabilizo de los resultados en el caso de que, por ejemplo, justo en el momento del primer beso saltan cinco personas con móviles o con cámaras y no me permiten hacer la foto del primer beso porque se ponen entre los novios y yo. O sea, imposible. A esto me refiero. Por ejemplo, si ellos, si los novios no avisan sus invitados o no les controlan de alguna manera. Bueno, nada especial. Se espera un poquito de educación y sentido común. Nada más. Lo que estoy haciendo yo con este punto es asegurarme de que yo no llevo la responsabilidad si pasa algo de este tipo. Siguiente punto. Si llega a ser cancelado el evento, el anticipo no será devuelto para... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Si llega a ser cancelado el evento, el anticipo no será devuelto para sufragar de alguna manera los perjuicios ocasionados ya que la fecha es separada con la anticipación y los fotógrafos no se pueden comprometer con otros eventos. Sin embargo, si es cambiada la fecha, los fotógrafos podrán asistir al evento si hay disponibilidad. Lo que quiere decir esto, dejaré escribirme, lo que quiere decir esto es que si realmente tengo la posibilidad... Por ejemplo, si cambian la bora con una semana por cualquier motivo y para mí no es ningún problema, el precio queda igual y yo hago la bora. Pero si me crea algún inconveniente, ya hablaremos. Bueno, el producto final será entregado al cliente en un plazo de un mes, entre paréntesis 30 días, excepto el álbum si está contratado que puede tardar en llegar hasta 15 días más, lo que son 45 días en total. Normalmente entrego mis trabajos bastante más rápido de 45 días y en comparación con otros fotógrafos que tardan entre 6 meses y 1 año en entregar su trabajo, creo que esto es un punto bastante fuerte en mis servicios. Pero claro, esto se pueden dar cuenta más que nada personas que ya han visto propuestas y contratos de otros fotógrafos. Más... Pueden ser más caros, pueden ser más conocidos o lo que sea. Pero al ver esto, a veces incluso no se lo creen y cuando reciben todo, se sorprenden de buena manera. Siguiente. Al firmar este contrato, el fotógrafo recibirá 20% del importe total y el resto 80% después de entregar el trabajo acabado. Lo que significa que ellos no me pagan, no me deben nada más hasta el momento en el que yo puedo entregar el trabajo acabado. O sea que pasan 30, 35, 40 días, yo he diseñado todo, he pedido todo, tengo todo en mano. Les llamo, hola, ¿qué tal? ¿Podemos quedar para entregaros el trabajo? Sí, quedamos mañana. Les llevo el trabajo, me pagan el dinero y ya está. La mayoría de los fotógrafos suelen cobrar antes todo. A mí no me importa cobrar más tarde porque tengo contrato y quiero que mis clientes se sienten lo más cómodo posible. Luego, acabamos con derechos sobre el producto final. El fotógrafo se compromete a entregar las fotografías en alta calidad y sin ningún tipo de marca de agua o firma al cliente. Lo que significa que simplemente entrego fotos. Esas fotos no están reducidas para que los clientes no puedan utilizarlas. No están firmadas para que me hagan publicidad obligatoriamente. Sí, llevan en los metadatos mi página web y mi blog, como todas mis fotografías. Pero eso se puede quitar fácilmente cuando lo suben en Facebook, aparece, lo pueden quitar o lo pueden dejar. Eso me da igual, como ellos quieran. El fotógrafo no puede utilizar el producto final con fines comerciales al no ser que sea para potenciar su propia marca. ¿Qué significa esto? Pues eso significa que yo no puedo vender una fotografía de una boda o de una sesión a una revista por X dinero. Sin el consentimiento del cliente. Pero lo que sí puedo hacer es utilizar estas fotos, todas las fotos que he hecho y considero útiles para esto, puedo utilizarlas para potenciar mi marca. Lo que significa marketing, subir las fotos en la página de Facebook, en Twitter, en Instagram, en mi web, donde sea. Todo lo que se considera potenciar mi marca, o sea, ayudarme a mí mismo, haciéndome publicidad de mí mismo. Pero no vendiendo esta fotografía a terceros. Esto es importante aclararlo. Eso no lo vais a ver en el contrato prácticamente de ningún fotógrafo. Por lo menos yo no me acuerdo de haberlo visto. Pero bueno, son puntos interesantes. Entonces, el siguiente es lo que acabo de mencionar, el fotógrafo jamás puede utilizar las fotografías para fines comerciales con terceros, entre paréntesis, venderlas, sin el consentimiento exclusivo por escrito del cliente. O sea, que para que yo pueda vender una fotografía o usarla con fines comerciales, el cliente me tiene que, tenemos que firmar un contrato en el que está descrito qué foto es, para qué se va a utilizar y todo esto. Se me da el permiso. Si no me lo da, pues nada. Pero tiene que estar documentado perfectamente. Siguiente, ya estamos acabando. El cliente se responsabiliza del producto final desde el momento de su entrega. En caso de pérdida o daños en el trabajo por culpa del cliente, él puede pedir una copia del fotógrafo y en caso de que él tenga copias de seguridad, se pueden hacer copias nuevas. Lo que quiere decir esto es que yo no me responsabilizo del producto final desde el momento en el que lo entrego. Porque si algo se rompe, si algo se pierde, yo no me hago responsable. Pero, si tengo copias de seguridad de los DVDs, por ejemplo, y me los piden, se los voy a dar. Eso es lo que dice. Pero no estoy obligado a guardarlos. No me responsabilizo. Aunque realmente es mi responsabilidad guardar copias de seguridad. Y sí, lo hago. Guardo copias de seguridad de cada boda, de cada sesión personal, de cada persona de la que he hecho fotos, incluso aunque no sea cliente que me ha pagado. Yo guardo copias de seguridad. Pero no me responsabilizo completamente de esto. Esto es, si puedo hacerlo, lo haría. Punto. El penúltimo. El cliente se compromete a no utilizar el trabajo fotográfico para fines comerciales o exponerlo públicamente sin el conocimiento exclusivo por escrito del fotógrafo. O sea que ahora damos la vuelta a las cosas. Ellos no pueden vender estas fotografías a una revista para una publicidad de algo. No pueden utilizarlas sin mi permiso exclusivo. Yo sí que les daría un permiso siempre y cuando yo sepa para qué se van a utilizar. De hecho, les puedo ayudar para retocar mejor la foto, si es para algo grande o lo que sea. Y lo más probable es que no les pida dinero dependiendo de lo que van a hacer con esta fotografía. Pero el tema es que estas cosas hay que saberlas, hay que hablarlas y me lo tienen que decir. El último. El cliente se compromete a no editar, retocar, editar, retocar las fotos que forman parte del producto final. Ya que de esta manera pueden manipular la opinión de clientes potenciales sobre la marca y el estilo del fotógrafo. Eso significa que si yo te hago una foto y te la entrego y tú la abres en Photoscape o Photoshop o Lightroom o lo que sea. Y la editas, luego la subes y la gente sabe que yo he hecho esta fotografía. Ellos, tú les vas a crear una, vas a crearme a mí una cierta imagen y un cierto estilo que no son los míos. Lo que puede influirme mal o bien. Pero en ningún caso puede influirme de forma correcta porque no va a ser exactamente lo que he hecho yo. Y es muy importante tener en cuenta esto porque hay gente en las primeras bolas que hice. Que lo que hicieron fue coger las fotos e hicieron sus retoques y pusieron sus textos y cosas. Que en un principio no es un gran problema pero no me ha gustado mucho. Y abajo pone. He leído y he entendido los términos de este contrato y estoy de acuerdo con el mismo. Fecha, 29 de tal, de tal, en Burgos. Fotógrafo, la firma, cliente y la firma del cliente. Eso se imprime en dos copias. Una copia se queda para mí, otra copia queda para el cliente. Y ese es mi contrato de trabajo para todos los que me han hecho esta pregunta. Espero haber contestado bien. Si tenéis alguna preguntita más la podéis hacer debajo del video. Y este contrato simplemente voy a quitar algunos detalles y lo voy a publicar en la descripción. Hasta la próxima. Chao. Si estás suscrito al canal y te gustaría recibir los videos vía correo electrónico. Lo que tienes que hacer es ir a administrar suscripciones. Encontrar el canal. Julián Marinov. Digamos que quiero recibir de Alex Hernández, por poner un ejemplo. Tú tienes que buscar Julián Marinov y activar la taquilla esta que dice Quiero recibir avisos por correo electrónico de los nuevos videos. De esta manera no te vas a perder ningún video nuevo y vas a estar siempre conectado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!